Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Para nosotros y también One Piece y Attack on Titan mucho más. Pero para esta historia que estoy hablando para todos ustedes pues hay una controversia sobre este anime en particular. Porque claramente para este tablaje en español para este anime hay una escena con lenguaje inclusivo. Así que vamos a escuchar de este video en cuestión para todos ustedes para saber más de esta escena. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas también. Pues no es la primera vez que he escuchado de este tipo de cosas para Funimation. Porque aparte de los animes que tenemos acá en Norteamérica con respecto a los animes en este país en Estados Unidos y quizás en Canadá y en partes de México. Hay varios cambios también con este cosas para estos cambios. Por ejemplo, vamos a escuchar esta escena para inglés para saber más de los cambios de Funimation. Hey, bitches and bros and non-binary hoes. Y cosas como así. Entonces, pues el significado para japonés pues vamos a escuchar. Pues no escuchar, pero leer el significado original para el japonés. Todos los tantos que aman el skateboarding. Entonces, es muy extraño para ver este gran cambio para esta escena porque al menos en mi punto de vista es súper importante para hablar en esta forma muy cerca de esta parte en japonés. Pues hay más cambios no solo para español sino en inglés también con este respecto con los seres de anime. Por ejemplo, tenemos esta parte sobre Gamergate. Y pues vamos a escuchar esta parte con este gran cambio de Funimation en inglés. Como pueden ver, estoy seguro que no hay una referencia de Gamergate para esta escena que vemos en inglés. Entonces, ¿por qué es tan difícil para ser más cerca para esta parte en japonés que tenemos acá para su agenda? Y no solo eso, porque vamos a escuchar este parte donde hay una referencia feminista para este parte también. Oh, those pesky patriarchal societal demands were getting on my nerves. So I changed clothes. Sí, como pueden ver, hay una referencia de Patrioticado en este parte para este anime. Y pues sí, hay varias cambios como así todos los días en nuestros doblajes en inglés sobre este formato de anime. Entonces, no solo eso, porque si buscas para este parte para Crunchyroll, con respecto de este tipo de cosas, hay otros ejemplos de este forma de progresismo en su anime también, con respecto de los subtítulos y todo eso para sus caminos. Y no solo eso, creo que es muy importante para respetar este idioma para español, porque miren chicos, no soy nativo de español para nada. Porque probablemente muchas personas piensan que es una buena cosa para usar muchos cambios para el español y todo eso, porque probablemente este idioma no es tan inclusivo para personas no banarias y todo eso. Pero miren chicos, el español viene de latín, lo que significa que hay varias palabras latinas en este idioma. Y no solo eso, el significado detrás de español es que hay varias géneros para palabras, pero una consecuencia de esta parte de latín es que aunque tenemos géneros en español para varias palabras, no hay una palabra exclusiva para masculinos y femeninas. Por ejemplo, la policía. Este género para la policía es la verdad, pero todos los policías no son feministas para nada, ¿me entiendes? Entonces, es completamente estúpido para cambiar este idioma para todas las personas en este mundo, porque no hay más que dos géneros para este idioma, no tiene mucho sentido para nada. Y no solo eso, porque no tengo mucha confianza con Fundamation, con respecto de sus DVDs en este parte, en este mundo. Por ejemplo, en varias partes en Estados Unidos, recebimos muchos DVDs de Dragon Ball Z. Y no solo eso, porque originalmente este programa fue filmado en full screen, que significa que es, no lo sé, en este aspecto como así. Pero para los DVDs en este parte del mundo, pues recebimos muchos DVDs en widescreen, y no es cierto para nada, porque realmente quiere cambiar este aspecto, rechillado para los DVDs en nuestro país, con las cajas a medida, si no me equivoco. Pero sí, hay varias cosas detrás de Fundamation, con respecto de eso. Y no solo eso, porque ya he escuchado muchas veces de malas noticias de los actores detrás de Fundamation, con respecto de Vic Mañana. Entonces, no tengo mucha confianza de Fundamation como una compañía, porque ya tenemos los resultados detrás de ellos. ¿Pero qué piensan chicos? Dímelo en los comentarios, y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!